La Asociación para una Sociedad Más Justa presentó este día un primer informe sobre la auditoría social que se realizó a los procesos de adquisición de inversión estratégica de Honduras, INVESH. Carlos Hernández, director de ASJ, dio a conocer dicho informe especificando que se presentan los resultados de dos de cinco de los procesos. Tenemos el resultado de esa auditoría a dos procesos, únicamente dos procesos, y lo remarco porque en las próximas semanas estaremos presentando otros informes con otros hallazgos de los otros procesos que INVESH ha realizado. Hoy, 250 kits de pruebas y la compra de 450 ventiladores mecánicos pulmurales. Para la adquisición de los ventiladores se hizo la compra a dos empresas, con un precio promedio de 31 mil dólares por ventilador que, según el informe, cumple con la calidad y las fechas de entrega. El informe revela un cambio sustancial en la compra al aumentar de 100 a 450 la cantidad de ventiladores, sin existir una documentación que certifique eso. INVESH señala al subsecretario de Salud, Roberto Cosenza, en esta determinación. La ASJ determina que se otorgaron contratos a empresas sin experiencia. CIMEDIC, una de las empresas, tuvo una venta de 11 veces mayor a la suma de todos los contratos suscritos con el Estado durante los últimos ocho años. Y la venta a DIMEX, MEDICA, representó un valor equivalente a 171 contratos anteriores. Estas empresas no ofrecen en su sitio web estos ventiladores y una de ellas tiene un posible conflicto de interés. Admito, Carlos, amigos de ASJ, que en efecto no hemos tenido experiencia en compras de emergencia en una crisis sanitaria. Pero sí hemos tenido experiencia en lo que es infraestructura hospitalaria y en lo que es equipo biomédico, como es el caso con Centro Ciudad Mujer, como que ya vamos por el cuarto centro o tercer centro que está siendo construido en Choluteca, como también el hospital de trauma que tenemos asignada la infraestructura hospitalaria de ese hospital, como también el Hospital General del Sur, el nuevo Hospital General del Sur. Las pruebas PCR se compraron a un muy buen precio, según la ASJ, pero hace falta los insumos y reactivos para utilizar todas estas pruebas, que hasta el momento no se conoce de alguna medida para combatir esta situación. En ningún momento se llevó a cabo la abeduría social, no se mencionan penalidades por incumplimiento en los contratos y no existe un plan estratégico, señalan los expertos. Por su parte, Marco Bolgrán, de Invesa Hs, sobre este informe admitió la falta de experiencia ante la pandemia, resaltó el trabajo que ha hecho esta empresa en el ámbito de la medicina. Desde su yapa medios y notificios le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Con imágenes de Amilcar Sánchez, les informó Eddie Romero.